La canción Llegaste Tú tiene un significado muy importante. Hace ya varias producciones que siempre me dedico a hacer una canción que sea dirigida a Dios por todas las cosas que ha hecho con mi carrera y todas las cosas lindas que me ha permitido. Y esta canción Llegaste Tú es de un compositor puertorriqueño que hace éxitos en la música sacra, Carlos Manuel, y me dio esta canción que dice que me sentía triste, pensaba que el amor no había llegado a mi vida, me sentía abandonado y de momento llegaste tú y todo lo cambiaste y la lluvia cayó sobre mi desierto y la semilla germinó y todo eso se refiere a cuando Dios llega a la vida de un ser humano. Bueno, decidí hacer esta canción una versión balada e hice un dúo con un gran amigo y un excelente artista de la música sacra que se llama Marcos Yaroide, un compañero de la República Dominicana que ya lo considero un hermano, un amigo personal. Así que esta canción va a llenar de mucha esperanza y mucha fe a las personas que lo escuchan. Amar de nuevo es como el despecho que caracteriza las canciones que siempre interpreto. Y es de un compositor más conocido como un gran artista, pero cuando recibí esta canción me di cuenta, no tenía duda, pero reconfirmé que es un compositor increíble. Nacho de Venezuela, sí Nacho, le suena Nacho, es el dúo de Chino y Nacho. Este gran artista que me dio esta canción que se llama Amar de Nueva. Que si puedo amar de nuevo, verás que puedo, borrar nuestro pasado para empezar de cero. Amar de nuevo, verás que puedo, intenta ser feliz en brazos de otros compañeros. Otra de las cosas que siempre he comentado sobre esta producción Busca un Pueblo es lo interesante de los arreglos musicales. Hay una canción súper especial para mí que se llama ¿Qué le digo al alma? ¿Qué le digo al alma? Es una canción que desde que me la imaginé, cuando estaba componiendo la canción había una melancolía, una tristeza. Es como, de momento es como un lamento. Y el arreglo de esta canción es como un soundtrack de una película. Comienza con este canto gregoriano, como los monjes, súper misterioso. Comienza con una melodía de piano clásica. Y el arreglo de momento tiene la parte musical como algo, estilo barroco. Las trompetas, todo comienza, la canción crece de una manera increíble. El arreglo musical se pone súper intenso. Es como si se estuvieran llevando al drama y a la película de lo que está sucediendo. Junto a ti es una composición que va a salvar a todos estos caballeros poco detallistas, que son poco expresivos. Y es de este caballero que se levanta y hoy decide decirle a su compañera y a la mujer todas las cosas que nunca te digo. Todos estos reclamos que a veces me dicen, ¿Por qué tú no me hablas? ¿Por qué tú no me dices que me amas? ¿Por qué no me dices que me necesitas? Y entonces se levanta esta mañana y le dice, ¿Tú sabes qué? Todas esas cosas que tú me dices que no te digo, hoy te las voy a decir. Lo interesante desde que estaba componiendo esta canción es que no sé por qué me imaginé en el arreglo un sonido de trompetas como medio ranchero, estilo mexicano, donde uno parece un mariachi. Sé que no soy expresivo, que es muy poco lo que digo, pero hoy me he levantado mujer con ganas de hablar contigo. Ella lo que quiere es salsa. Esto es el tema más movido que tiene la producción. Yo creo que este es uno de los temas específicos donde quiero hacer una fusión, rescatar un poco, atraer un poco a la juventud con un sonido. Esto es un tema bien discoteca. Yo me imagino todo el mundo bailando el tema. En este tema tengo unos invitados muy especiales. Voltio, que es un reggaetonero que es fanático de la salsa increíble. Y el dúo de Joel y Randy que le dan una particularidad al arreglo súper interesante. O sea, desde que comienza es un arreglo bailable, agresivo. Y donde define esta chica que va todos los días a la discoteca y llega con este porte, todo el mundo la invita a salir, la invitan a darse un trago, la invitan a cenar. Y ella en realidad ya no quiere nada de eso. Ella no va en búsqueda de una conquista. Ella lo único que quiere es salsa. Ella vino a la conquista. Así que llévala a la pista. Y deja que mueva su falda. Ella lo que quiere es salsa. Ella vino a la conquista. Así que llévala a la pista. Y deja que mueva su falda. Busco un pueblo es la canción para mí más importante que tiene la producción discográfica. Yo creo que después de varios años haciendo música y cantándole al amor, al despecho, al desamor, tenía la oportunidad de llevar un mensaje positivo y de llevar un mensaje que fuera un poco más profundo. Yo que tengo la oportunidad de viajar el mundo entero, toda Latinoamérica, y que puedo entrar y salir de mi país con una libertad increíble. Yo creo que veo las condiciones y con todas estas leyes de la reforma inmigratoria en los Estados Unidos y pienso que había una necesidad de crear una conciencia. Y Busco un pueblo es una canción increíble. Desde el arreglo musical súper interesante. Si quería hacer una canción para llevar un mensaje a diferentes pueblos, a diferentes nacionalidades, pues la música tenía que ser de esa manera. Por eso es que es súper interesante que comience con unos platillos de rock. Luego se une el bongo, la guitarra eléctrica y lo interesante de la canción es que el movimiento de la canción, los acordes, como va dirigida la melodía, prácticamente es un blues. O sea, uno lo siente en la música, pero en una base de guaguancó, o sea, muy, muy salsero, lo que estaba, el mensaje que se está llevando, lo que está diciendo es... Busco un pueblo sin fronteras donde yo pueda cantar y que todas las banderas son de en igualdad. Yo quiero un pueblo, un solo pueblo. Es una canción que va a concientizar. Yo espero que se convierta en un himno para los latinos. Busco un pueblo, define lo que es el interés de este servidor Víctor Manuel, del mensaje que quiere llevar a Latinoamérica. Yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo. Viene todos juntos de la mano. Yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo. Tugarrina, Colombia, Perú, Venezuela, Panamá, Costa Rica y Ecuador, México y República Dominicana, Argentina, Chile, Uruguay, Cuba y Puerto Rico, latinos. Gracias. 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 Gracias.